En más de una oportunidad salió el tema del reconocimiento que debíamos hacer y no dudamos en conectarle también al director de cultura por el vínculo de esta iniciativa en la resolución que se acaba de leer y que Chacho, del cual también son otros callos, Carlos, ambos, en algún aspecto tenía un vínculo de afuera para adentro, no tanto para nosotros de Florida y de Casopás, sino por su destacada actual y trayectoria que está viviendo, que nos parecía importante digamos como lo hemos hecho con otros destacados ciudadanos de Florida que andan hasta por el mundo, tenemos un ciudadano que está por aquí, Fernando de Tribón y que anda unos días más por Florida y que en su momento desde su actual actividad en España, bueno, lo acogimos como ciudadanos, como gente de Casopá que fue también para muchos novedoso, un periodista de la talla en su momento, también de Danilo Armilla, felicidades en reconocimiento, vamos a hacer prácticamente dos docenas o pasamos la ventana de ciudadanos de todos los colores, de todos los idiosincrasias, de todas las condiciones, de todas las actividades, hay de maestros o maestras hasta gente del deporte, gente de la cultura, de la plástica, monseñor de mérito como tenemos aquí, entre otras personalidades que han cumplido una destacada, algunos ya prácticamente terminando sus actividades, otros en plena vigencia y eso es lo lindo, lo positivo, lo emotivo. Nosotros no podemos dejar pasar desapercibido en cuanto al destaque de ciudadano ilustre como un hijo como casupense o casupeño, yo digo las dos cosas porque no sé cuál es la más correcta o si las dos son aceptadas, pero bueno, hijo de Casupá que se fue hace muchos años y que con esa base familiar, popular, cultural de Casupá cuando niño después fue consolidando fuera del departamento y hoy es un embajador, si se quiere, también nuestro, que es un poco el carácter de estos reconocimientos que llevan también la localidad y el departamento en cada actividad, en cada presencia. Más de una vez ha estado con nosotros, nos apoyó en la educación del hipólogo, sé que instituciones privadas y gente de aquí, de la música, de los clubes deportivos, sociales, muchas veces no por un móvil económico, sino por aquello de devolver a la sociedad también el apoyo que él tiene, lo hace con gusto y creo que era parte también de un reconocimiento que evidentemente no todos los artistas y la gente de la cultura tiene esta humilde ceremonia, pero sí nos parecía un hito importante hacerlo, no hidratarlo y que también de forma descentralizada porque los ciudadanos no son solos de la capital de Florida, tenemos de varias localidades por suerte y tienen en ese sentido una impronta y un justificativo que evidentemente ya el hecho de toda esta gente lo dice. También tendríamos que haber hecho esto en otro salón porque parece una convocatoria como que hoy fueras a cantar o como que esto fuera casi una actividad musical o bailar, pero bueno, esto es parte de lo lindo. Quienes convalidan y por suerte siempre, gente más, gente menos en cantidad, pero siéntete ya, este salón desborda y hoy es uno de los casos que tal vez también más gente, entre otros, ha tenido un humilde pero sentido de sensación de ciudadanos y justos. Así que ya ha hecho un gusto tenerte en este salón de la hora, que es un poco el salón tradicional, histórico de 1909, que este gobierno, que esta sede del gobierno departamental o de Intendencia, en otras épocas era el Consejo de Gobierno y que Autónoma y que en algún aspecto creo que es el espíritu también de todo el gobierno departamental, no solo del Espíritu y del Ida Santeo, de darte este reconocimiento. Y esto arranca evidentemente en la familia, arranca en eso que también dice el chacho por allí, el sabor del son del acordeón, ¿verdad? Es decir, el amor por la música del acordeón. Y también tiene que ver con esa vinculación natural a la comunidad y al pueblo que él destaca muchas veces y por eso voy a nombrar a Anilda Borges que fue su profesora de guitarra que está por allí también y que sigue dando también a alumnos de guitarra que sigue generando eso porque tiene esa habilidad y ese amor natural de transmitir ese conocimiento. Y eso se lo aprendió en su pueblo y eso lo aprendió en su casa y eso lo aprendió en el interior profundo y eso lo aprendió en los sitios y vivió recogiendo, recogiendo el interior profundo. Entonces estamos hablando de una formación que tiene matriz familiar, que tiene matriz pobredigna, que tiene matriz en la villa, en aquella pequeña comunidad que lo rodea y que de alguna forma, a pesar de ese desarrollo, tiene a su vez una forma de lealtar con esa comunidad que es hoy Cazupá, pero que más allá de Cazupá, representa de algún modo a todos esos pequeños pueblos del departamento y del país. Pienso que al igual que este reconocimiento, que yo lo digo con total mentira, nunca pensé recibir porque lo único que soñé de niño fue por haber formado una orquesta y un grupo. Después la cosa se fue dando y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a este nivel de popularidad que realmente cuesta mucho asumir. Y agradezco mucho la iniciativa que tuvo el Intendente de plantearme a las autoridades de la Intendencia a entregar este reconocimiento que yo, y lo digo con la mano de mi corazón, realmente no sé si lo merezco, por la magnitud del reconocimiento. Por varias cosas, porque un reconocimiento de este tipo, pienso que es como uno cuando trabaja toda la vida y logra comprarse un auto que le gusta, y toda la página lo mira, y lo mira, y lo mira, y lo mira el auto y dice, pero este auto es mío, lo voy a comprarme, ¿no? Y en cierta forma tiene un razonamiento lógico porque para lograr las cosas uno se pasa el 90% del tiempo luchando por las cosas, las cosas no vienen de arriba, dan mucho trabajo. Y cuando se logra, quedan sobre las espaldas los años de sacrificio y de lucha, las puertas cerradas en la cara, los discos en los cuales grabamos muchos temas y fracasamos, el dinero que se pagaba por una grabación, y fracasábamos. Y el año que viene volvíamos y viajábamos en los zóndicos, los zóndicos de línea, uno con las tumbadoras, otro con el teclado, otro con el bajo, a quedarnos en casa de amigos que nos ofrecían a su casa para quedarnos, y grabábamos y fracasábamos, y seguíamos. Entonces toda esta clase de reconocimientos inmensos, la verdad, los vivo con mucha carma. Los agradezco infinitamente, porque nunca me había pasado de hecho un reconocimiento de este tipo, pero lo vivo con tranquilidad, con mucha emoción y con tranquilidad. A veces cuando se habla de música tropical, no la ponemos en la cajita, donde está toda la música popular. Generalmente no hay premiaciones para los músicos de nuestro género, no hay reconocimiento, y si bien se ha avanzado mucho en ese aspecto, sigue siendo por lejos la música más popular y la más discriminada. Por eso, valoro mucho este reconocimiento, porque yo, independientemente de que pueda ejecutar otro estilo musical, yo soy un producto de la música popular, que no recibe premio en este premio. Entonces, la verdad, nunca pensé que podía recibir un premio en este tipo y lo agradezco realmente mucho. No sé dónde podré vivir el resto de los años que tengo por delante, pero lo que sí les puedo asegurar es que voy a seguir siendo tan floridense y tan que supece como si estuviera vivo allí. Muchas gracias. 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 Gracias.